Por el bravo y sus riberas, cuánto corrido se ha escrito Por Tampaulipas y Texas, como hay hombres con delito Unos trafican la hierba, otros en polvo maldito Voy a contarles un caso, que en la historia va a quedar A un traficante famoso, lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo, sin poderlo remediar En el condado de Hidalgo, pagó todos sus delitos El gobierno americano, mandó sin saber a su hijo A que fueran a prenderlo, donde la ley eran cinco La clase de semental es lo más en mi patria Llegando al punto preciso, y le embarcaron el alto Pero a rendirse no quiso, y alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo, subió las manos en alto No hubo tiempo de pensarlo, aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo, también lo reconoció ¿Qué quieres que te perdone, antes de morir, me dijo Anda a decir a la corte, que tú no tienes delito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito El culpable de este crimen, ha sido el polvo maldito